Joseba Sirón, candidato a la alcaldía de Pamplona por EH Bildu, bienvenido a Racha Aldeón. A Racha Aldeón, ¿qué tal? Bueno, precisamente, ¿cómo ve usted también todo el tema de seguridad en la capital, en Navarra? Ya que mucho se ha ido hablando a lo largo de estos tiempos. Bueno, se ha ido hablando mucho, incluso ha habido en momentos puntuales alguna polémica bastante agria al respecto. Bueno, yo creo que entra dentro de los parámetros generales que están ocurriendo prácticamente en todo el Estado, en Europa y probablemente en el mundo. Hay una inseguridad en muchos lugares y en muchos momentos creciente y especialmente una inseguridad muy grande y muy intolerable en lo que se refiere a las mujeres. ¿Qué necesita Pamplona y qué va a aportar usted en caso de que sea alcalde? ¿Y qué va a ver la ciudadanía? ¿Qué cambios van a ver respecto al Joseba Sirón de 2015? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? No, yo creo que, sobre todo y fundamentalmente, nosotros y nosotras lo que queremos es una ciudad más integradora, una ciudad que integre por encima de todo. Que integre en lo territorial, que no haya barrios de primera y de segunda. Que integre también en lo social, que la gente más desfavorecida no vea en el ayuntamiento una amenaza sino un aliado. También en lo cultural, tenemos que aceptar de una vez por todas que Pamplona es una ciudad con dos idiomas. También en lo económico, en lo que se refiere al empleo de calidad, a la vivienda, también en la transición ecológica, etc. Yo creo que, en general, lo importante es eso, integrar. A mí, por lo menos, me parece que es lo más importante. La ciudadanía atraviesa tiempos convulsos, como bien ha dicho. También es verdad que dice que las facturas de la crisis las están pagando los más vulnerables. Que esto no debería ser así, pero ¿cómo se va a hacer en el plano fiscal, por ejemplo? ¿Qué iniciativas tiene? Bueno, nosotros y nosotras, a pesar de que el ayuntamiento no tiene unas competencias muy amplias en ese terreno, pero siempre hemos estado, por ejemplo, a favor de renovar la ponencia de valoración, que lo que va a hacer, precisamente, es poder aplicar deducciones en la contribución a la gente que más lo necesita, a la gente que está en situación más vulnerable y que, por desgracia, ahora que ha habido posibilidades de hacerlo, en estos cuatro últimos años, el equipo de gobierno no la estimó conveniente. Esa Pamplona que deseamos todos, la que dice que no está lejos, precisamente. No, no está lejos. La pasada legislatura se pusieron los cimientos para, yo creo que se visualizó, se pudo ver claramente que otra Pamplona es posible y, por desgracia, no hubo la posibilidad de rematar, de construir más allá de los cimientos, ahora estamos muy ilusionados con la próxima legislatura, poder continuar, poder retomar esa senda y profundizarla. ¿Qué ha aprendido durante estos cuatro años en la oposición y que ahora, precisamente, le va a venir bien para, en caso de que sea alcalde, poner en práctica? Pues yo creo que he aprendido muchas cosas. Probablemente he aprendido más en la oposición que gobernando. Primero, porque, claro, yo llegué a la alcaldía directamente de mi puesto de trabajo, no fui concejal antes y ahí sí que es verdad que cuando entras en un trabajo tan complejo como el de la alcaldía de Pamplona, pues el tener unos precedentes es muy importante. En mi caso, eso no se dio, tuvimos que entrar directamente al tema y ahora, en estos cuatro años, yo creo que hemos aprendido mucho. Por eso, tenemos experiencia, tenemos ganas, tenemos proyecto y, bueno, pues humildemente pondremos todo lo que esté en nuestras manos. Habrá que sacar la calculadora. ¿Qué espera usted también de los grupos que están ahora en la oposición? Bueno, pues lo que espero es que después de unas elecciones donde lo vamos a dar todo absolutamente, pues, por supuesto, lleguemos a una corporación que sea capaz de trabajar y, sobre todo, y que sea capaz, una cosa que, por desgracia, no hemos visto en esta legislatura por parte del equipo de gobierno, como es el trabajar y acordar cosas entre diferentes. Pensamos que, más allá de la imposición, del autoritarismo, que, en nuestra opinión, se ha proliferado demasiado durante toda esta legislatura, hay un entendimiento posible entre diferentes para llegar a acordar esos mínimos que la gente, la ciudadanía y la ciudad, en definitiva, lo va a agradecer desde el primer minuto. Lo hemos visto, ¿no? De hecho, en esos cambios, en esos pactos de las modificaciones presupuestarias estos días atrás por tres millones y medio, que cambiabais de esta manera las prioridades del actual alcalde, de Enrique Maya, que estaban en las obras de Cidigos del Ensancheo o incluso en el nuevo polideportivo de Bustin Churi. ¿Es esto un aviso también? Bueno, los avisos, el equipo de gobierno los ha venido recibiendo durante toda la legislatura. Lo que pasa es que no han querido hacer caso, han pretendido seguir adelante con su política, muchas veces de hechos consumados, otras veces de queriendo pasar por encima de la mayoría y, como dices en el último pleno, lo que se visualizó es que los partidos de la oposición, del Ayuntamiento de Pamplona, siendo muy diferentes entre nosotros, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros pensábamos, por ejemplo, que construir un Cibibox, que nosotros denominamos de lujo, debajo de las torres de Salesianos, y gastarse hay 10 millones de euros, es algo que está fuera de todo parámetro. Y proponíamos, por ejemplo, con esos 10 millones, nosotros proponíamos hacer un Cibibox para el Ensanche en Maristas, mucho más céntrico y más barato, recuperando además un espacio emblemático como puede ser el de los cines Champañat. Y, pero es que además nos daba también para expropiar el cine Gelbenzú en Arrosadía y crear allá un espacio escénico referencial. Y también daba dinero para construir, por ejemplo, para rematar el proyecto de Salesianas. En fin, es que eran muchas las cosas que se podían hacer y el equipo de gobierno estaba obcecado en contra de la opinión generalizada de invertir todo ese dinero en un único Cibibox. Desde nuestro punto de vista, una cuestión errónea, claro. Ya que menciona las torres de Salesianos, ¿no? ¿Cómo hubiera, quizás, o cómo hubiera aprovechado usted ese espacio? Bueno, ese espacio, desde luego, hay una necesidad de vivienda y, sobre todo, hay una necesidad de vivienda social. Y eso es algo que en estos cuatro años se ha pasado por alto. Yo creo que más que crear ahí un proyecto, yo creo, desde todos los puntos de vista desmesurado, porque hoy cualquiera puede comprobar cómo las torres de Salesianos dominan y afean el perfil de Pamplona desde todas las perspectivas, allí se podría haber hecho un proyecto también de vivienda social que aligere un poco ese problema, sobre todo, que tiene la gente más necesitada de vivienda. Y que, desde luego, cuando lleguemos al gobierno, después de junio, una de las primeras cosas que vamos a hacer, precisamente, es poner en marcha un plan de vivienda social. Después de esas torres de Salesianos, me voy a otro punto, a la pasarela de Labrid, que siete años después ya está reabierta. ¿El tiempo a quién ha dado la razón? Hombre, el tiempo, yo creo que no cabe ninguna duda que nos ha dado la razón. Y no solo eso, sino que además ha demostrado que desde la derecha faltaban a la verdad. Quiero recordar que esa pasarela se cerró en 2016 ante el desprendimiento de chapas metálicas. Solicitamos, estando en el gobierno, hasta dos informes de empresas independientes que dijeron que la pasarela había que arreglarla o rehacerla desde los cimientos, desde los cimientos. Había que, y el señor Maya se empeñó en decir que no. Primero dijo que 24 horas, que en 24 horas se podía poner en marcha. Fíjate, me preguntas, el tiempo aquí ha dado la razón. Decía que en 24 horas, han pasado casi cuatro años. Entonces, yo creo que eso está claro. Y luego hay otra cuestión. La reparación, efectivamente, la van a reabrir, pero es que va a costar la reparación el doble de lo que costó Nueva. Y eso es algo que la gente de Iruña, de Pamplona, tiene que saber, que es que se han gastado 1.400.000 euros, se dice fácil, 1.400.000 en arreglar una pasarela que costó 680.000 euros. Es una auténtica desproporción, es una barbaridad. Y llegará en los San Fermines, llegará el día 7, llegará ese momento también de nuevo en la calle Curia, a la vista de lo que pasa todos los años. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué propone quizás usted? Bueno, yo lo llevo diciendo, lo dije en la pasada legislatura, el día 6 de julio, víspera de San Fermín y de la procesión. Lo dije, creo, en los medios hasta en seis ocasiones, y lo sigo manteniendo igual, igual, que no puede convertirse la calle Curia en un combate de boxeo. Siempre he dicho que hay un espacio para la crítica, también para la crítica en la calle, pero que toda persona, incluidos los políticos de cualquier partido, tienen derecho a poder circular por la ciudad sin que nadie les insulte ni les agreda. Y eso es también lo que dije después de haberse producido los hechos, que me parecían absolutamente reprobables. Dicho eso, nosotras y nosotros lo que aprobamos con el voto en contra, por desgracia, de Navarra Suma, es crear una mesa antes de los San Fermines de 2023 para poder hablar en profundidad de este tema y trabajar entre todos y todas para solucionar esos problemas y que no vuelva a ocurrir, que realmente nadie se ha agredido en la calle Curia ni en ningún otro punto de la procesión de San Fermín. Y hablarán en esa mesa también, quizás, de mantener o no las corridas y los encierros. ¿Qué pasará si usted es alcalde? Muchas veces esas cosas. Ya fui alcalde y creo que no ocurrió nada. Es decir, yo soy taurino única y exclusivamente ocho días al año. El resto del año no me gustan los toros. Pero creo, lo he dicho muchas veces y se me ha criticado mucho, pero yo creo que es verdad, que ahora mismo no se conciben unos San Fermines sin el toro. Yo no sé si eso tiene que ser el encierro, las corridas o el encierro y las corridas, pero sí que creo también que el ocio en el siglo XXI no se puede basar en el sufrimiento de los animales. Entonces, habrá que empezar a trabajar. Y lo que sí creo, y es muy importante también, es que eso es un debate que tiene que estar en la sociedad. Que no puede venir un alcalde, ni yo, ni Enrique Maya, ni ningún otro, y decir, se prohíben, se autorizan. No, eso tiene que ser un debate que tiene que venir de la sociedad. Claro que sí. ¿Y qué pasa también con la venida del ejército? ¿Volverá a llamarse Catalina de Foix? Pues a mí me gustaría mucho que se llamara Catalina de Foix, Catalina de Navarra. Es el nombre de una reina, una magnífica reina que tuvo Navarra, que tuvo 13 hijos, 9 de los cuales nacieron en Pamplona, que murió por desgracia en el exilio, está enterrada en el exilio. Su última voluntad en el testamento era ser enterrada en la catedral de Pamplona y 500 años después, todavía, por lo visto, eso no es posible. Y por lo menos, el otorgarle a una reina de Navarra y a una mujer, no lo olvidemos también, una avenida referencial en Pamplona, me parece que era una buena idea, creo que sí. O sea, que podríamos, podríamos ver. Bueno, pues podríamos. Si finalmente tiene usted que apoyar, ya que antes resaltaba, remarcaba esos acuerdos a los que ha llegado a la posición, ¿haría usted alcalde Salma Sáiz? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todavía eso no procede, pero como me gusta contestar a las preguntas, te voy a contestar con total sinceridad. A los votantes también, yo supongo que les interesará, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Yo no voy a ocultar en absoluto que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea en términos éticos aceptable para desplazar de la derecha a la derecha del Ayuntamiento de Pamplona. Eso lo tenemos muy claro, que ese es el objetivo prioritario. Creemos que es posible hacerlo, creemos que hay una mayoría social progresista en Pamplona, lo hemos venido demostrando durante toda la legislatura. Lo que sí creemos es que ese acuerdo entre diferentes ha funcionado en Pamplona, lo citabas antes, pero es que ha funcionado también en el Parlamento de Navarra, ha funcionado en Madrid, está funcionando en términos genéricos en todas partes. Entonces, eso hay que llevarlo a la institución del Ayuntamiento. Y lo que sí creo, también, con la misma honestidad, es que quien tiene que liderar ese Ayuntamiento es la fuerza progresista más votada, que hasta ahora, y con gran diferencia, ha sido siempre Euskal Herria Vindo. En el caso de que no den los números y no salga usted alcalde, ¿es el final de ellos, se vacieron en el Ayuntamiento de Pamplona? Ni mucho menos. Mi compromiso con el Ayuntamiento es total y absoluto. Ya he pasado el luto de despedirme de mí y Castola y de mis compañeros, que fue un momento duro y con mucha pena. Y además me hicieron una despedida muy emotiva y ahora lo que toca es centrarse en el Ayuntamiento. ¿Qué ocurrirá después de las elecciones? Bueno, pues veremos a ver qué es lo que quiere la gente que hagamos. Lo que sí te puedo asegurar, sin ningún género de dudas, es que Joseba Asirón, del Ayuntamiento de Pamplona, no se va ni al Gobierno de Navarra, ni al Parlamento, ni al Congreso de los Diputados, ni a ningún otro sitio. Joseba Asirón, político de Pamplona, no aspira a otra cosa que a ser alcalde de Iruña. Ni más, ni menos. ¿Cómo ve, de hecho, el relevo generacional en la política? Pues lo veo muy importante y muy necesario, el relevo generacional. Yo además es que se lo digo a mis compañeros y compañeras de partido, que cuando llegue el momento, desde luego, hay que buscar una persona joven y a ser posible una mujer para aligerar también esto un poco. Pero hay relevo generacional en Pamplona. No me cabe ninguna duda de que hay buen relevo generacional. Dentro de Euskal Herria Bildu hay unos cuadros de gente preparadísima y que además yo creo que van a traer otro aire y otra frescura a una política que viene de momentos muy duros y que se tiene que situar en un escenario nuevo, afortunadamente. Ya para finalizar y terminamos con esto, hoy se iba a celebrar un juicio contra los concejales de H. Bildu de Pamplona por un vídeo en redes sociales que comparaba a la concejala de Cultura María García Barberena con Hitler. Un juicio que finalmente no se ha llevado a cabo por la huelga de los letrados. ¿Qué iban a argumentar ustedes hoy? Bueno, es una vista que está sin resolver y, consecuentemente, pues comprenderéis, tengo que ser muy prudente al respecto. Lo que sí puedo decir es que asistimos como testigos una... consecuentemente no hay un delito, no nos sentamos en el banquillo como hoy se publicaba en algún medio ni nada por el estilo, sino que tenemos que testificar en relación a un vídeo publicado en redes sociales y por lo cual, por lo cual, al parecer, la concejala García Barberena se sintió ofendida y pide un dinero a cambio. Yo, desde luego, lo que tengo que decir es que más allá del contexto, porque todo necesita un contexto y lo que está claro es que más allá de un vídeo, de otro vídeo, hoy en día el debate político se mueve en unos términos muy duros y que todos y todas nos tendríamos que comprometer a rebajar, y eso está claro. Lo que sí creo es que, bueno, que al fin y al cabo en este momento Navarra Suma y la concejala García Barberena no está haciendo más que lo que ha venido haciendo durante toda la legislatura, que es intentar judicializar la política e intentar conseguir en tribunales lo que las urnas no le han dado. Nos quedamos con eso. Joseba Sirón, candidato a la Alcaldía de Pamplona por EHBitlu. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y mucha suerte. Gracias a vosotros.